¿Qué tal, cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte por qué San Miguel de Allende ha despertado el interés de muchísimos inversionistas, así como los que estoy yo ahora en este hotel, inversionistas que quieren apostar por San Miguel y que esto levantan un hotel precioso como El Albor. Esta ciudad, San Miguel de Allende, posee una inmensa riqueza histórica. Tiene una combinación bien interesante, una belleza arquitectónica y una oferta gastronómica. Es ciudad, pero lo ves por momentos como un pueblito precioso, pintoresco. San Miguel de Allende está ubicada, esta ciudad al norte de Guanajuato, en el año 2008 recibió el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y desde hace más de dos décadas San Miguel de Allende es elegido como el destino favorito por turistas nacionales y extranjeros. No importa si se trata de un fin de semana o de unas largas vacaciones, quienes visitan sus calles y restaurantes siempre vuelven. Yo soy la clara figura, el claro ejemplo de que uno siempre vuelve a San Miguel de Allende, punto, y alégale. Por lo mismo, se trata del municipio con mayor inversión extranjera en la actualidad. Ese es un dato bien interesante. Esto de mayor inversión extranjera es tanto a nivel estatal como nacional. No hay otro lugar en México que se esté invirtiendo tanto como en San Miguel. Estamos hablando de 800 millones de dólares que le dieron el título de la mejor ciudad pequeña del mundo. Así la nombró la revista especializada en turismo, el Conde Nast Traveler, en los recientes Reader's Choice Awards. Tan solo el World Trade Center representó una inversión de 350 millones de dólares. ¿Y qué creen? Esa inversión abrió la puerta para el transporte público eléctrico en el centro histórico. Finales del año pasado, el municipio anunció la reapertura de varias actividades culturales después de casi dos años de pandemia. Estamos hablando del Festival de las Artes, el Festival de las Vendinias, generan ya una derrama económica de aproximadamente 25 millones de pesos con cada edición. A diferencia de otros encuentros culturales, en estos dos casos que les estoy platicando, la unión de los gremios artístico con los viñedos ha sido muy importante para una reactivación cultural. Esto nos demuestra que los empresarios locales reconocen la importancia de los eventos que atraen a los turistas y que los apoyan para beneficios de todos. De hecho, fíjense, agosto es uno de los meses más fuertes en cuanto a la afluencia de turistas y es precisamente cuando se realizan estos festivales. Cada año, estás hablando que a San Miguel llegan más de 100 mil visitantes que además son adeptos a las fiestas de la vendimia. Solo en esa época, en ese momentito, al año, es decir, esa vez al año llegan 100 mil. En abril, por ejemplo, se impulsó de manera muy importante el gremio empresarial guanajuatense a través de las cámaras de comercio italianas. Más allá de la competencia, San Miguel de Allende busca generar economías regionales una vez que ya tienen una economía local asegurada. Esta gran diferencia es lo que hace tan atractivo para los inversionistas extranjeros que lo primero que buscan es certidumbre y estabilidad. Y la presidencia municipal con Mauricio Trejo le está dando esa certidumbre. Mauricio Trejo estuvo, cuando yo estaba en Rivera del Duero, me acuerdo perfecto cuando fui a Rivera del Duero a la milla de oro del vino, que fue hace un mes, recuerdo las fechas, porque yo iba a acompañar a Mauricio Trejo a Nueva York a un convenio de una de las inversiones más importantes que va a traer, que ya trajo, aquí a San Miguel. ¿Por qué? Porque aquí ellos buscan esa economía local asegurada. ¿En qué le da estabilidad a los extranjeros esta certidumbre? Bueno, en que hay seguridad, en que hay inversionistas como ustedes en el Hotel Albor, que si tú no tuvieras certidumbre, tú no montas este hotel, tú no abres este hotel aquí. Como hoy tienes seguridad, tienes certidumbre, entonces vienen a invertir. Debido a esto, les quiero decir que el mes pasado anunció la posibilidad de que Pirelli, la marca Pirelli, la ubican, Pirelli, va a invertir 840 millones de dólares en un centro de investigación y desarrollo en San Miguel de Allende. Sólo la marca Pirelli, 850 millones de dólares. Van a traer un hotel, ¿cuál es el que viene, Pepe? El Waldorf Astoria, el de Nueva York, que es el hotel que yo les decía que yo iba a acompañar a Mauricio, porque en una entrevista que tuve con Mauricio aquí en Qué tal, Fernanda, ustedes lo oyeron, que le dije, Mauricio, yo te acompaño a cerrar ese convenio con el hotel Waldorf Astoria. Pero coincide con que ya no pude ir porque me tocaba la milla del vino de oro, la milla de oro del vino allá en Rivera del Duero. Encuentro un San Miguel echado para adelante, bollante, crecido, no reconocí la entrada. ¿Cuándo dejé de venir tú? ¿Qué fue, dos mil, cinco, seis, siete? ¿Seis años? ¿Hace seis, siete años? Bueno, es un San Miguel completamente, ¿cómo ha crecido? Como este desarrollo, el Hotel Albor, donde les estoy diciendo que estoy transmitiendo el programa, ¿qué tal, Fernanda? Con esto y más, empezamos. ¿Te parece, Santiago Bícel, Emilio Valle? ¿Perdinando? ¿Verdinando? Sí, listos. ¿Qué? Fíjate, nada más para... Se ven guapos en la tele. Ah, gracias. Nada más para cerrar eso que hablas de cuestión de certidumbre, también mucha seguridad, el poder visitar un lugar y que te sientas seguro. Eso es importante. Es que con Mauricio Trejo no te metes. Ese presidente municipal sabe hacer su trabajo y lo hace muy bien. Por eso ha estado reelecto. Es que es una joya. Necesitamos gente como él, no gente corrupta. Punto. Como el que estaba.